Sin perder de vista el flagelo de la pandemia de COVID-19, es un imperativo que el sector productivo de nuestro país centre objetivos y mirada en la recuperación económica. Esta pandemia al sector que más ha golpeado es al sector terciario, es decir, al sector de servicios, repercutiendo seriamente en las economías de hoteles y restaurantes principalmente, pero dañando en forma global a los prestadores de servicios turísticos en general. El encuentro celebrado en Cancún del 25 al 27 de abril está demostrando ampliamente que en México las cosas se pueden hacer bien bajo estrictos estándares de bioseguridad para la protección de la salud de los participantes en el recinto sede. En un formato por demás interesante e innovador, el evento se planteó de manera híbrida, con más de 30 mil participantes a distancia y 600 delegados en forma presencial. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Moon Palace de Cancún. Este consejo, que preside la mexicana Gloria Guevara, representa al sector privado mundial de viajes y turismo. Sin duda, es el evento más importante a nivel mundial y tiene como objetivo fundamental para ayudar a llevar al turismo a la recuperación y restaurar millones de empleos en todo el mundo. Con gran ímpetu y acierto, la maestra Gloria Guevara manifestó que este foro será la plataforma para la recuperación global de esta importante industria. Este es el momento de todos, de todos, autoridades, empresarios y sociedad. Trabajemos juntos y con inteligencia y con dinamismo y renovada esperanza y saquemos adelante al turismo. La meta está bien definida y este importante foro marcará el camino para la recuperación de 100 millones de empleos este mismo año en el rubro de viajes y turismo, que ha sido severamente golpeado por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Por su parte, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, precisó la importancia de que el personal que atiende a los turistas en cada destino de nuestro país debe de estar vacunado contra COVID-19. Cada sector de la tan dañada economía de México tiene su propia dinámica de acción y desarrollo y el turismo no puede ser concebido sin movilidad. De esta premisa reside la importancia de vacunar a los prestadores de servicios turísticos, posterior, por supuesto, a vacunar al sector salud y al magisterio. Viajar es una forma de vida. Te da una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre la cultura. Después del prolongado encierro del año 2020, las necesidades de viaje y esparcimiento volverán a ser prioritarias. Los destinos receptores de turismo mundial que mejor hayan manejado y sigan manejando los dañinos resultados de la pandemia de COVID-19 son los que reactivarán la captación natural de sus mercados habituales. Los líderes empresariales del sector turístico de todos los niveles siguen dando un ejemplo importante de lo que se debe de hacer en tiempos de crisis. A pesar del nulo apoyo federal a la industria turística nacional, la perseverancia y la fe en nuestro país y en esta importante industria sin chimenea, sigue con paso firme por los líderes de la industria turística. Termino mi comentario diciendo que el anuncio en la Cumbre Mundial de Turismo de la importante inversión de 2.500 millones de dólares en materia turística en nuestro país será el detonante para más y mejores tiempos. Gracias por su atención.